Bueno, así que tal a todos y sean bienvenidos a Yu Yu Jiteki no Yukari. En la parte anterior había mencionado que si es que no tenía problemas con youtube iba a hacer este juego en vivo, pero resulta que no hubo ningún problema, pero hice una pequeña prueba para jugar esto en vivo y la verdad es que se ve demasiado laggeado, se laggea demasiado el juego no sé por qué, no tenía ningún problema hasta el momento, pero no puedo jugarlo en vivo básicamente, así que decidí, ya simplemente haré esto ya en vídeo nomás, oh yukasan, has traído un un traje de baño, ahora vas a poder nadar, pero sí, tenía ganas de jugar esto, oh se cambió, tenía ganas de jugar esto en vivo, pero no voy a poder, tal parece que puedo, no puedo hacer dash abajo, pero sí nada, interesante, cómo se cambia, cuando nadas solamente puedes hacer ataques con, bueno patadas aparteamente, sí ahí está, pero aún así tiene como una, como que tiene una ola de energía se podría decir, y tú que dices, hay comida acá y monedas, olvidé mi traje de baño, así que nado desnudo, dios mío, es una gallina, oh él tiene, no sé cómo se llama estas cosas, no es difícil nadar, con eso, con esos dos flotadores que tiene no parece, no parecerá costarle mucho nadar, hay algo arriba, no, nada, hay un buen tiempo, de pronto se debería ir a casa y hacer una, y hacer comida básicamente Ey, si quieres hacer comida puedes añadir, caray, eso es, pollo frito si es que no equivoco, vamos, ahí está, también se me había olvidado, tengo que ir recogiendo, o bueno, encontrando lo que son las, unas tuercas que hay aquí, son como una especie de coleccionables parece ser, ok, puede que este sea el, el checkpoint, o no, no sé qué será esto, vamos, parece ser que solamente es una especie de, sí, era solamente para conseguir unas pocas monedas, unas pocas monedas, ven para acá, era Mistia, así que no quedó ese personaje, tengo que conseguir unos pocos más y consigo la vida, ahí está, no hay nada arriba, siempre hay que revisar como ahora está en esta especie como de coleccionable, ok, aquí no hay enemigos, todos como ferozos, no sé cómo decir eso, alrededor de aquí, así que puedes nadar tranquilo, vamos, hay un tiburón ahí, no está haciendo nada, pero está ahí, oh, lanza takoyaki, ahí está, bolita de takoyaki, cuidado, como que no estoy, bueno, de repente pierden mucha vida, para nada, golpean bastante fuerte de repente los enemigos, se puede subir, ok, debería ir por arriba entonces, pero, ah, estaba, ya está acá, es la única realidad, como que derrotar a los enemigos no te da nada, así que, la mayoría de las veces puedes simplemente esquivarlo, o sea, dejarlo ir nomás, oh, eh, se metió agua en la nariz, no se van a nadando, así que no trataré de nadar, vamos, parece que el agua está, el agua es demasiado para el juego, ahí está, va a ser buena vida, y, eh, muchas monedas, ya vamos avanzando, ok, aquí ya está mejor, ¿qué haces? creo que había algo arriba, así que no equivoco, bueno, hay un personaje, sal de aquí, sube, cuidado, ahí está, bueno, no parecerá haber nada acá, ok, ¿tú qué dices? estoy hambriento después de nadar, ¿por qué no paras en una tienda de ramen en el camino a casa? no sé, como que en la parte anterior se veía bastante, como un poco lagueado, no sé por qué, puede que sea por el agua, espero que más adelante no me quede tantos problemas, ¿no? esperemos que no, ¿tú qué eres? ah, no puedo pasar, ah, no puedo pasar, ¿qué hago con eso, eh? a ver, hay un extraño, como bola con un ojo, me pregunto si haré algo con la, con el girasol que hay en el cuarto de abajo, ¿es con tiempo? no, no, no pareciera así, ¿no? ay, desapareció esto, ¿no? dudo que hay algo abajo, así que no me voy a lanzar hay algo arriba, no, cuidado, baja, ¿puedo bajar acá? no, no puedo ay, no sé si lanzarme puede que muera, a ver, quiero, quiero revisar como puedo ver por la, por acá puede que haya algo así que mejor revisar por si acaso si hay algo ahí lo vi creo que eran monedas puede que también está la tuerca así que voy a lanzarme cuidado ah, no había monedas, ¿eh? y si está la tuerca aquí ups, he encontrado esto buena vista ok y si sabía que había una forma de bajar, o si no, no estaría alto esa plataforma para subir ahí entonces ya no me tengo que preocupar de encontrar la tuerca ¿qué es eso? o que no hacen nada de repente te van a dar hasta los mismos enemigos que han preso, ¿eh? vamos ahí está no hay nada arriba no hay nada cuidado a ver qué más hay acá no creo que haya el secreto así como como pared oculta o algo, espero que no no, pero como mencioné ya debería de haber conseguido todo por este lado ¿qué es esto? una puerta cerrada por supuesto, necesitas una llave voy a tener que volver después eh, Yukarín eh, Kutaka está adentro pasa y descansa un poco sí, el jarrón de Kutaka es un checkpoint asegúrate de entrar cada vez que lo encuentres entonces le tengo que entrar para poder hacer, activar el checkpoint Yukarín está un poco mojada ¿qué? es porque nadaste y bueno ¿qué me dices? hey, Yukar-san ¿has encontrado alguna pista de los criminales? no, aún nada pensé que lo podía encontrar pronto pero parece que como que todo está no sé, mal se puede decir como que no he encontrado nada básicamente este es una planicie pequeña pero hay muchas como cosas aquí personas, enemigos, cosas así puede ser un poco difícil de identificar especialmente porque un gran número son goblins en ese caso los goblins puede que sean los culpables me pregunto si los tendré que disciplinar sí, pero aunque lo digan no puede estar segura gracias a a que Yukarín está aquí las planicies están llenas de de bonitas flores y es increíble los goblins deberían de entender eso sí por esa razón en esta ocasión los criminales tienen que ser alguien de afuera si no lo hacemos rápido escaparán así que tomemos un pequeño descanso y apurémonos ok, ya solamente quería entrar nomás viste voy a tener que volver acá en algún punto entonces si aquí está la hay una cuestión con llave aquí puede que vaya a tener que subir acá en algún momento claro ok hay loca no te cuides ok, lo hiciste increíble Yukar-san no tiene que preocuparte de flotar más pero debe haber algo abajo seguro voy a bajar por si acaso sí, hay algo pero hay una flor ahí no puedo llegar allá ni siquiera el ataque llega ahí bueno, por lo menos había moneda y sabemos que de alguna forma u otra vamos a llegar aquí en algún punto hay una vida hay una vida ven para acá ahí está cuidado espero si le va a haber algo debería haber alguna forma de poder pasar eh doloroso me he caído puede ser imposible volver por acá no tanto estuve a punto de subir pero no se pudo no sé si es que no puedo volver o sea podría volver o no aquí está la llave ok voy a tener que volver entonces oh hay una como un camino de agua si nadas aquí tal vez pueda volver rápido entonces voy a tener que volver sí o sí voy a llegar a la derecha nada vamos y una vida entonces aquí es donde se veía así aquí está el ese girasol entonces ahora vamos a poder entrar ese árbol que debería de ser el final vamos a tener que subir vamos no, aquí no era me equivoqué ahí está aquí está la puerta ah, no tengo que ocupar yo la puerta la llave pensé que se ocupaba sola ok ¿qué hay acá? cuando hay pequeños cuando hay lugares con con mapas pequeños no tengo ningún problema como que se mueve bien y rápido pero cuando el mapa es demasiado grande y posiblemente la misma agua ¿qué fue eso? eso no era esa la galleta de girasol de la cabla o no no sé pero cuando hay un mapa muy grande como este suele bueno cuando hay mapas grandes donde hay agua y todo eso como que suele ir un poco más lento el juego por alguna razón espero que no sea un problema más adelante eso cuidado y eso que este juego tampoco tiene muchos requerimientos pero por alguna razón por alguna razón suele tiene ese problema ahí está a ver vamos otra llave que era para la había una puerta a la izquierda arriba si es que no me equivoco ahí está subamos rápido había una abeja aquí así que con cuidado ahí está pasemos ya debería ser cerca del final esto ya ha llegado hasta el final de la planicie ¿dónde está el criminal? vamos 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 a tener que avanzar bastante pensé que el criminal sería atrapado en las planicies esta va a ser una aventura larga oh ahí está esa cosa hay nada más por aquí no pareciera vamos y terminamos otra etapa que son bastante largas por esta razón quería hacer esto en vivo para que así poder jugar un largo rato sin tener problemas pero como mencioné por alguna razón se le guía demasiado el juego y no entiendo por qué siendo que como mencioné antes el juego no tiene muchos requerimientos pero aún así se le guía así que voy a tener que hacer esto en video de por lo menos unos 30 minutos cada uno espero que no sea una molestia que los videos sean tan largos doloroso fui me golpearon con un martillo por una debe ser por una persona que aparecerá más adelante hay un como un niño que no puede ser tocado yukasan podrías por favor por favor que atraparlo vamos es esto ay tú quién eres ey quién dijo que podría que estaba bien pasar por aquí nadie no me acuerdo el nombre de ella no está bien que pase por aquí el bosque de adelante es el santuario del señor pastel no entiendo eso debe estar mal no dejaré a ningún a ningún como extranjero pasar invadir solamente quiero pasar por el bosque ¿me dejarías pasar? no 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 tienes que volver ahora mismo o te voy a lastimar no no parecerse a una persona con la cual lo puedas atacar muy bien seré tu oponente ¿el jefe? vamos ¿qué es eso? no 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 me puedo acercar mucho la hitbox me hace daño así que voy a tener que tener cuidado no parecerá ser tan difícil sin embargo simplemente fue que fue un poco estúpido ¿no? vamos ¿lo puede golpear antes de que se quiera aparezca? cuidado ahí está ok no fue no fue tan difícil simplemente me equivoqué al inicio nomás wow ¿cómo te atreves? le diré a la señorita no sé quién ah te ha dolido espero que aprendas de esto y te vayas a casa no puede ser eso ¿qué? ok ok voy a voy a seguir vaya es bastante corto esto he perdido dos vías por las puras aquí ah no como ya lo derroté no parece no que bueno eso fue simplemente una estupidez que el ataque igual te hiciera daño al final muy bien estaba cansada de como de estar con esa niña apuremonos la planicie es tranquila los criminales no los pude encontrar ok perdido vidas y la segunda vida fue estúpida como la perdí no me acuerdo como dije no me acuerdo como se llama maldición es de cobarde desocupar el paraguas quiero intentarlo de nuevo si si ya ha terminado así que cállate que molesta eres molesta tú cállate no escucharé lo que me digas soy un soldado de la señorita no sé a qué se refiere con Kate no me acuerdo a nadie que se llame así ¿en serio? entonces ¿dónde puedo encontrar a tu maestro? no te voy a decir como lo he mencionado antes que en el bosque está el santuario pero está ella ahí si es que me equivoco no es completamente diferente como que no me tomes a mal voy a me voy a ir pero aléjate del bosque como que no no está bien que vayas allá me ha dicho que vamos al bosque déjame ver he buscado alrededor de las planicies pero no encontré ninguna pista así que vamos como a juntarnos y escuchar lo que esta persona llamada Kate tal vez sepa algo muy bien avanzamos a otro mapa tal parece parece que si o no ah no sigue avanzando no carro no una en el auto al lado de la costa como corriendo en el auto al lado de la costa de que va esto porque tiene una una metralleta el auto hola yuga-san vamos a ir al bosque del este que es que se llama santuario cierto lo que llaman santuario cierto si como dije eso es un poco molesto pero así que he preparado un auto para viajar al bosque que está lejos oh que inteligente y en adición como que le ha agregado una metralleta para para patear a todos los que a todas las personas que nos molesten en el camino el camino por la costa es un poco como hay muchas personas así que me pregunto si será necesario oh cariño te voy a elogiar prácticamente no 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 es necesario y lo dice de nuevo por favor sube no entiendo a qué se refiere con eso ok espera un momento ¿qué es esto? no sé si es que es una referencia a algo pero se ve divertido por dios ¿cómo es esto? ah entonces ahora si los enemigos me van a dar monedas aquí cuidado entonces van a haber obstáculos también qué divertido esto ahí está medio navidad vamos ahí está otra vida más entonces si lo consigo todo eso me dan vida ok puede caer ¿qué es eso? no oh que pega demasiado fuerte este cuidado no consigue la vida igual de alguna forma qué raro esta parte del juego pero es divertido vamos espero que no sea tan bueno la etapa también ha sido bastante larga no se puede decir espero que no sea tan larga esta etapa como los enemigos por alguna razón hacen bastante daño ahí conseguí la vida que perdido cuidado ahí está van a aparecer de nuevo esto sí ahí está me dan vida de nuevo de nuevo puedo conseguir la infinita aquí ahí está cuidado ahora voy a tener que tener cuidado con este con este enemigo no sé no me puede mover ahí ahí está quita demasiada vitalidad más de la mitad de la vida espero poder conseguir algo para recuperarme acá cuidado ahí está ¿qué es eso? ok vienen de atrás ahora dos cerdos ya voy a llegar a las 30 vidas ya otro más de esto creo que tenéis cuidado ahí está otro más ok ahora un poco más fácil como ya sé cómo atacan hay que tener cuidado con eso ¿qué haces? oh oh esto me dan vitalidad y una vida chocaron ah no venía otra cosa mitori ups te he encontrado ustedes son los que están como 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 haciendo cosas malas en la costa ¿cierto? no creo que estemos haciendo algo malo estamos apuradas y tenemos que encargarnos de todo lo lo que nos moleste no me como que no me preocupa que digas eso no me molesta que digas eso de hecho me gusta solamente quiero probar estas armas que he terminado ustedes van a ser unos buenos sujetos de prueba aquí voy capa pan número 8 asalto derrota a los malos en serio hay un montón de personas rudas aquí encarguen a uno de ellos rápido cuidado así que hay un jefe acá también adiós hay que ver las sombras no y no puede ser no puede ser que haga eso cómo cómo iba a saber yo que iba que se te iba a tirar encima así creo que va a ser todo de nuevo desde el inicio o no no ok solamente el jefe ok voy a intentarlo una vez más en caso de que pierda de nuevo ya hay el enfoque no sé cómo me golpeó eso ahora sí cuidado ahora por lo menos ya sé qué hace ese ataque ahí está por fin tres vidas sí mi mi la arma de la que estoy como que me gusta eso podría ser ok lo logré por fin es bastante interesante que cada etapa sea distinta una de otra eso lo hace más divertido pero por alguna razón cada etapa son demasiado largas cada etapa he pasado solamente tres etapas aquí pero bueno ya como dije ya ya trataré de avanzar lo más que puede en los videos así que voy a dejar este video hasta acá ya es bastante largo ya así que bueno muchas gracias por ver y nos vemos en la siguiente parte ya de yuyu y teki no yukarin la despreocupada yukarin muchas gracias por ver y nos vemos adiós